Hello, que tal, bienvenidos a la re... al vídeo perfecto del canal Empezaremos con un clásico que no consigue en su día Conseguir una Black Aki Award De Akinator ¿Cómo la conseguiré? No lo sé, sinceramente Pero bueno Primero me gustaría empezar con este Akinator, ¿vale? Esa espinilla clavada Que lo máximo que conseguiría ha sido un Silver Yo con un Platinum ya me... de esto Vale, vamos a pensar en Nolan El malo de mi película favorita, Ready Player One Lo he probado tres veces y no me lo ha acertado ninguna ¿Me lo acertará? No lo sé, es una chica, no Mira, me voy a poner de hecho la bio aquí, ¿vale? Porque creo que es un personaje Que... aunque es muy importante en la película Pasa un poquito desapercibido En cuanto a Akinator No, en la película que va a pasar desapercibido ese hombre Peso El que... bueno, el que hace de Nolan Sorrento Se llama Ben Mendelsohn Paul Benjamín, vale, vale, vale Es un actor australiano No, ya vemos que es australiano Tiene 49 tacos el chaval, ¿eh? Joder Pero no será... no será muy alta Porque al ser actor, siempre los actores Rogue One Bueno, a ver, no ha protagonizado muchas importantes No tiene nada de esto ¿Esto no está haciendo con el mundo de la América? No No sé de todos modos, gracias YouTube ¿Es un actor? Sí, que es un actor Tiene a ver si tiene 49 tacos el chaval Aparece mucho en películas de acción 40 y... ¿Qué? Pues va a resultar que sí Sí, sí, sí Joder, si solo se me... Bueno, también hay una aquí Family Friendly Ola, que joven era el chaval aquí Madre de Dios ¿Es negro de piel? No A ver, resulta que no Sale con Cerso ¿Qué es Cerso, tío? Cerso, 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 Cerso No tengo... Ocupó a Luis el lugar de Batman Cuidado porque he visto por aquí Batman, ¿eh? He visto por aquí El caballero oscuro en la leyenda asciende ¿Quién es el actor? No, a ver, no ocupa... No, 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 no ocupa... No, no sé, yo qué sé, tío Un cerdo, yo qué sé, algo raro John Daggett, no No El mundo de Marvel, no Escalvo, no Del clan Uchi ¿Qué es el clan Uchi? Espera, esperados, gente Es un... Es un... Me sale aquí el de... El de Naruto Uchiha ¿Qué cojones? Es un clan de Naruto, primo ¿Qué es esto? Sharingan sale por aquí Su personaje es rubio El señor este es rubio Vamos a decir que no Forma parte de un trío femenino No Pertenece a Bendy, ¿no? Viva el lado de su casa Va a resultar que no O a lo mejor sí A lo mejor él vive 100 Hoy no lo sé Yo qué sé No Tarantino Es que esto es una pregunta Míralo Espérate Tarantino O podría hacer Es que soy un poco Soy un poco John Travolta John Travolta Me pone aquí Es que no tengo ni puta Es que no tengo ni puta O sea ¿Qué es loco? Está sucio No ¿Por qué ya estás? Este Esto Mira Esto a lo mejor Te lo compro De la cabeza En una película De Misión Imposible Gente, a ver Nos tenemos que currar esto Que No puedo ir a lo rápido Tío Misión Imposible Misión Imposible 46 películas Que ha hecho el chaval 50 por ahí Va a resultar que Noob Actuó en Piratas del Caribe Resulta que Pero esto sí que no Joder, macho Es que me haces cada pregunta Hijo No Resulta que no está embarazado No Hoy no Es un vigilante de la noche Yo que sé, tío Joder, macho Tío Mira, eh Yo que sé, tío Yo hasta No me lo imagino bailando Es que tampoco No soy científico Pero me imagino que no saldrá Miren, no Me imagino que no Ahí lo tiene en armario El Fernanfloo No Tampoco No está jubilado Casi Pero vamos a poner que sí Porque si lo gano La segunda No vale como nada Así que vamos a ver No era de gente No era este No era este Pero es que Si Oh sí El don A ver Pero Déjame hacer el donut Déjalo ya Déjalo ya Eh, gente Eh No es el que quería Vamos a probarlo otra vez Pero no sé Por qué no me sale Chicos Que es un actor Yo que sé Que aparte Van con 50 películas Yo que sé, tío Ay Puto No lanzó rento Sí No No Sí A ver Coño Yo cómo voy a saber Tío Que tiene un talento Artístico destacado A lo mejor Es científico No lo sabemos Eso Arte a su manera No Bueno, espera, espera, espera Sí, 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 sí Miki, sí Porque va a hacer la de Va a hacer la de Capitán a Marvel Pero claro Es que, tío O sea, no lo sé, tío Me acaba de dejar el ano Un poco escocido, tío Porque, a ver El pollo este hará La de Capitán Marvel Por lo cual Puede estar relacionado Con el mundo Marvel O no Yo qué sé, tío Es que no sé Porque No es un superhéroe, amigo No es Bueno, pero en la película Sí Ay, Dios Me cago en Dios Sí, tiene 49 tacos Como he dicho antes No es de Australia Uy No vale No es mexicano Uy, no No No, Australia Probablemente Me voy a poner que sí Es europeo No A ver Australia es la Oceanía, ¿no? No, Patio No, Patio Eso es jolipo Espera Es de Oceanía, vale Coño, me voy a acojonado Gente, ya está No 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 Resulta que no Mejor sí Yo qué sé No Es australiano Eso es de Oceanía No Es peligroso Es peligroso Yo qué sé A lo mejor mata gente Y no lo sé Es que, hijo No Hoy no Fue parte de un experimento A ver, yo qué sé Este chaval de peño Lo utilizaban como conejillo de India Yo qué sé O sea, me está preguntando cosas Un poco raras Bueno, espérate Que a lo mejor también A ver Aquí hay 50 Espérate, a ver Sí Love is my way Bueno, y bien más Sí Atún No Hoy no Iba a hacer un chiste racista Pero no lo voy a hacer Vale, gracias Aventura de A ver, aventura de ñeras A lo mejor sí Yo no lo sé No Oye, que yo qué sé, tío No Me imagino que no Yo qué sé, tío Son unas palas, no Vamos a conocer el vídeo No, hombre No, qué ortopédico ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Muy bonito Besote, hija Más ciego Buenas noches, hija Madre, no Más que tengas Esa cara Si es que estás ahí Con la puta luz Con la noche A lo mejor no sé ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Uff No, 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 no Con esto Pero no ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A la Amazonia Mira, pero no está de fiesta ¿El trono o qué? Se ha tomado unos cubates Y hace A ver, que no quiero home Que home no, hijo No No, hoy No, hoy no quiero tus productos Gracias No te has puso atención Mac Yo sé que estoy de bajón ¡Uuuh! ¡Una gold! Gente, una gold Una gold Una gold Mira por donde Te digo que me cunde una gold Me cunde una gold Toma ya Estoy en las Las super awards Si un Mírame Estoy en Estoy en el Hall of Fame Es una máquina, tío Vámonos Bueno, gente Hemos entrado en el Hall of Fame Hay que llamar Hay que llamar Adelantado Vaya hombre Bueno, hemos entrado en el Hall of Fame Venga, gente Aquí tienes el primer vídeo Diez minutazos Dios Va a ser de una hora el vídeo Madre mía Para renderizarlo Nada, gente Chao Adelantado